Antes de revisar las estructuras de control iterativas, en este caso el forEach con Arrays en PHP, vamos a ver que es un Array y como podemos trabajar con él. Existen varios tipos de Arrays y yo no voy a ser muy tecnicista, no voy a utilizar tecnicismos demasiado complejos porque no merece la pena. Yo nunca los he utilizado cuando he enseñado, nunca los he utilizado cuando aprendí y me va mejor con ellos porque al final lo que hacen es liarte. Lo mejor es entender que hace cada cosa en lugar de ponerle una etiqueta. En este caso para definir un Array con PHP vamos a poner por ejemplo aquí nombres y vamos a decir que nombres va a ser un Array. Fíjate que lo que hacemos es abrimos corchetes, cerramos corchetes. Podemos hacerlo en una línea o podemos hacer un salto de línea y escribirlo todo aquí. Así que aquí tendríamos un Array de nombres que de momento no tiene valor. Nosotros podríamos hacer, si recuerdas, un Vardump de nombres, punto y coma. Y si actualizamos, fíjate que aparece Array 0 y está vacío, parece que no tiene nada, no contiene nada realmente. Vamos a poner los nombres y voy a poner aquí Israel. Vamos al navegador, actualizamos y fíjate que ahora ya pone Array 0 string de longitud 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con el valor Israel. Aquí en lugar de mostrarlo de esta forma lo podríamos mostrar con una visualización mucho mejor. Esto lo conseguiríamos utilizando una etiqueta que se llama pre. Estos son etiquetas HTML, no te preocupes ahora mismo por ello, pero fíjate que es lo que sucede. Se formatea mucho mejor y es mucho más fácil de leer. Así, si yo tengo Israel y aquí por ejemplo también tengo Vanessa y voy al navegador y actualizo, aparece Israel, aparece Vanessa que es mi mujer, Carla que es una de mis hijas y Melissa que es otra de mis hijas. Si actualizo, aparecemos todos. Así que esto sería un Array, la posición 0 de la Array sería Israel, la posición 1 de la Array sería Vanessa, la posición 2 de la Array sería Carla y la posición 3 de la Array sería Melissa. Lo que significa que si yo en lugar de hacer un bardán de nombres quisiera coger el valor de Carla, diría que Carla es igual a nombres y un Array empieza en la posición 0. Así que sería 0, 1 y 2. Pondría nombres, abrimos y cerramos los corchetes y en medio pondría la posición 2. Haciendo esto, ahora podría hacer un eco de Carla, punto y coma y se actualizó, fíjate que ya aparece aquí el nombre de Carla. Yo le puedo llamar a esta variable algún nombre en lugar de Carla. El nombre de la variable no es lo importante, simplemente recuerda que es un identificador. Aunque le llame algún nombre, lo importante es que nombres, la posición 2, 0, 1 y 2, es el valor que contiene Carla. De ahí que a la variable le llame Carla para que sea lo mucho más, bueno, que sepamos qué es lo que estamos haciendo con esa variable. En este caso, buscar el nombre de Carla dentro de este Array. Los Arrays en programación son súper potentes y además de poder acceder a su posición, tenemos todas estas funciones que veremos más adelante que es una función, pero para que te hagas una idea podemos utilizar cualquiera de estas cosas que aparecen aquí para nuestro beneficio. Si en este caso, por ejemplo, imagínate que quieres obtener el último elemento, Melisa, podríamos acceder 0, 1, 2 y 3. Y si ponemos aquí 3, aunque la variable se llame Carla, aparecerá el nombre de Melisa. Pero ahora imagínate que este Array contiene productos de tu tienda y tú no sabes el número de productos que tienes. O mejor dicho, los productos van cambiando, a veces tienes más, a veces tienes menos y nunca sabes cuál es el último elemento. Para este caso, lo que podríamos utilizar, por ejemplo, sería la función. Ya sabemos que no hemos revisado todavía las funciones, pero es muy sencillo. Utilizando en este caso ArrayPop, cogeríamos la última posición del Array. Así que diríamos, último es igual a ArrayPop, nombres, y haríamos un echo. De último, si volvemos al navegador y actualizamos, fíjate que el resultado es exactamente el mismo. Porque ArrayPop, pasándole el Array de nombres, nos devuelve la última posición que hay en un Array. Da igual que sea un Array con 4 elementos o sea un Array con 100, con 1000 o con un millón. Al final siempre nos va a devolver el último elemento. Va a saber cuál es el último y nos lo va a devolver. Esto es toda la documentación que hay sobre los Arrays. Puedes ver que hay un montón de funciones de Arrays, veremos más adelante qué son las funciones, pero para que te hagas una idea, quédate con que podemos hacer realmente virguerías con los Arrays. Podemos hacer cualquier cosa que necesitemos y son una forma de guardar información muy potente que nos ayudan a poder gestionar estos datos y a poder manipularlos. Otra forma de poder trabajar con Arrays sería, por ejemplo, usuarios. Y aquí podríamos tener mi edad, por ejemplo, 39. 49, Israel, la de mi mujer en este caso, 41, Vanessa, la de mi hija mayor, Carla, o la de mi hija pequeña, Melissa. Por lo tanto, aquí estaría guardando la información de otra forma y puedes ver que aparece aquí el símbolo igual, mayor que. Y este símbolo no es un símbolo que estemos haciendo una comparación, sino que es una forma de decir que tenemos una clave, la clave 39, en un Array que contiene el valor Israel. Para entenderlo, vamos a hacer un eco utilizando la etiqueta pre y hacemos un bar dump de usuarios. Ponemos un punto y coma, actualizamos y fíjate que ya aparece toda la información aquí. Por lo tanto, ahora en lugar de ser la posición 0, 1, 2, 3, tenemos 39, 41, 14 y 9. Podríamos acceder a 39, por ejemplo. Vamos a actualizar y fíjate que aparece Israel. Por lo tanto, si quisiéramos guardar la información con unas claves personalizadas, como por ejemplo, la edad de la persona, o el correo electrónico de la persona, o el nombre de usuario de esa persona, o el identificador del producto, que es un caso muy típico, lo podríamos hacer perfectamente utilizando esta sintaxis. Pero además, los Arrays son mucho más potentes que esto. Un Array se puede definir como Array multidimensional, es decir, que tenga múltiples dimensiones. ¿Qué significa? Que dentro de un Array puedo definir otro Array, puedo definir otro Array, puedo definir otro Array y otro Array. En el último elemento del Array, no es necesario poner una coma, pero sí que es una buena práctica. ¿Por qué? Porque si en algún momento quieres modificar esta Array y añadir más información, simplemente harás un salto de línea y no vas a tener que poner la coma. Así que yo te recomiendo que siempre pongas la última coma en el último elemento del Array. Fíjate que solo cuando estemos trabajando en Arrays. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, identificador 1, edad 39, nombre Israel. Y voy a eliminar esto, lo voy a duplicar para que lo podamos tener mucho más rápido. Estos serían todos los datos. Vamos a hacer un poquito más de espacio a la izquierda para que lo podamos ver mucho mejor. Y aquí tendríamos usuarios, identificador 1, 2, 3, 4, edad 39, 41, 14, 9, nombre Israel, Vanessa, Carla, Melisa. Y ahora podríamos hacer igual un vardam de usuarios. Si venimos a ver este resultado, fíjate que la información ya cada vez es más compleja. Ahora estamos guardando en la posición 0 la información de un usuario. En la posición 1, la información de otro usuario, 2 y 3. Y si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a Melisa, diríamos que sería usuarios 3. O también, si quisiéramos, como ya hemos visto, Array.pod, usuarios. Copiamos, Melisa, la variable, la ponemos aquí y actualizamos. Y nos devuelve la última posición que hay en el Array. En este caso sería este elemento de aquí. Y aquí podemos ver esta información. Si nosotros quisiéramos acceder al nombre, en este caso, para ver su nombre, podríamos abrir corchetes y dentro, nombre. Al igual que podríamos acceder al id, a la edad o al nombre, es tan sencillo como abrir corchetes y acceder al elemento que deseemos. Y puedes ver que nos dice string de longitud 7. Y aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya podríamos acceder a cualquiera de los elementos. Este es el trabajo con Arrays que podemos llevar a cabo con PHP. Con JavaScript es prácticamente lo mismo. Vamos a ver una serie de ejemplos. Empezaremos con una variable que vamos a decir que son, por ejemplo, nombres, como hacíamos antes. Y vamos a poner Israel, Vanessa, Carla, Melissa. Y haremos un document.write y vamos a poner aquí nombres. Vamos a actualizar el navegador. Y puedes ver que ya aparece aquí el resultado. Aparece toda la información y la sintaxis en la misma que estábamos utilizando antes. Ahora si queremos utilizar, por ejemplo, la posición 0, Israel, abriríamos corchetes y pondríamos 0. Si actualizamos aparece Israel. Si queremos utilizar la posición 1, pondríamos 1 y sería así de sencillo. Después tendríamos también, por ejemplo, elementos más complejos. Aquí no podemos utilizar la sintaxis que utilizábamos en PHP, que sería igual mayor que. ¿Cómo podríamos definir un Array si volvemos hacia atrás? Este tipo de Arrays. Pues vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar aquí. Y en lugar de hacerlo así, lo que tendríamos que hacer sería abrir una llave. Y en lugar de utilizar igual mayor que, pondríamos dos puntos, coma, dos puntos, coma, dos puntos. Y cerraríamos en este caso con un paréntesis. Esto lo podríamos repetir para todo. Simplemente sería reemplazar los corchetes con los paréntesis de abrir y cerrar. Y el símbolo igual, mayor que, con los dos puntos, que sería el que haría de clave y de valor. Edad sería la clave en este caso, 14 o 9 sería el valor. Y sería un proceso que se tendría que cambiar a lo largo de todo el Array. Es muy sencillo, es un poco tedioso de hacer, pero de esta forma ya tendríamos nuestra variable usuarios. Ahora, si quisiéramos, podríamos hacer un document.write de usuarios. Vamos a ir al navegador, actualizamos y fíjate que nos dice object, 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 object y no nos aparece la información. Aquí podríamos utilizar algo que nos ofrece JavaScript y sería json stringify. Json stringify es una función, nos permite pasarle aquí, en este caso, un Array de usuarios. Y no voy a entrar mucho en detalle por el tema de las funciones, pero si actualizamos ahora, fíjate que sí que aparece la información. Por lo tanto, podríamos sacar esta información utilizando el objeto json de JavaScript y la función stringify, que nos permite convertir, en este caso, un Array a una cadena de texto, que es lo que queremos imprimir con document.write. Aquí tendríamos toda la información y si quisiéramos acceder al último, pondríamos la posición 3, actualizamos y aquí tendríamos toda esa información. Puedes ver que en un caso o en otro, definir un Array es muy parecido. Y en este caso, lo que hacemos es definir un Array y dentro del Array, para definir un Array multidimensional con muchos elementos, lo que hacemos es crear muchos objetos. Objeto 1, objeto 2, objeto 3 y objeto 4. Los objetos en JavaScript se distinguen porque en lugar de utilizar los corchetes, se utilizan las llaves. Así, si lo separamos un poquito, se podrá ver mucho mejor y de esta forma se define un objeto. Se abren llaves, se cierran llaves y se pone una clave, dos puntos y el valor. Una clave, dos puntos y el valor. La clave, dos puntos y un valor. Bien, así que ya tenemos un Array de usuarios con PHP y un Array de usuarios con JavaScript. Ya que sabemos trabajar con los Arrays, vamos a volver temporalmente a PHP. Y en lugar de hacer esto, vamos a ver la estructura de control iterativa ForEach. Si venimos a la documentación de PHP, veremos que nos dice que podemos definir un Array y utilizar esta sintaxis. Por lo tanto, si yo pongo aquí ForEach espacio y en este caso usuarios as usuario y abro el paréntesis y cierro el paréntesis, esto de aquí se va a ejecutar tantas veces como usuarios hayan dentro. Por lo tanto, si yo tengo 1, 2, 3 y 4, esto se va a ejecutar 4 veces. Lo primero que tenemos que pasarle es el Array, en este caso el dato que queremos iterar. Queremos iterar a los usuarios. Y as, asignamos, le damos un alias a cada elemento que hay dentro de usuarios, a cada posición en este caso, a este Array de aquí, a este de aquí, a este de aquí y a este de aquí. A cada uno de ellos, en cada iteración, lo asignamos a la variable usuario. Por lo tanto, aquí ya tendríamos al usuario y podríamos hacer perfectamente un echo usuario actual y pondríamos usuario y entre paréntesis la variable que queramos utilizar, la clave que queramos utilizar, en este caso, el nombre. Cerramos la llave y cerramos el punto y coma. Y aquí hacemos un echo br para hacer un salto de línea. Y lo que va a suceder es que va a aparecer usuario actual Israel, usuario actual Vanessa, usuario actual Carla, usuario actual Melissa. Vamos al navegador, vamos a actualizar y fíjate que ya aparece aquí el resultado que te estaba comentando. Esto nos permite lo que te comentaba, iterar información de golpe. ¿Cuándo se utiliza? Pues, por ejemplo, en mi página, cuando quiero mostrar las entradas, lo que hago es un bucle. Hago un for each y recorro todas las entradas. Cuando quiero mostrar los cursos, hago un for each y muestro todos los cursos disponibles. O cuando quiero mostrar las valoraciones, hago un for each y muestro todas las valoraciones que he sacado de base de datos. Son casos muy típicos y que se utilizan mucho en el mundo de la programación, en el mundo de las páginas web y en el mundo de cualquier desarrollo de software. La iteración y el for each es algo súper utilizado. Para hacerlo, en este caso, con JavaScript, lo que podríamos hacer es, cambia un poco la sintaxis, usuarios.for each. Aquí lo hacemos al revés. Usuarios, al ser un array, nos permite acceder a la iteración for each. Y aquí, lo único que tendríamos que pasarle es una función donde nos va a devolver toda la información. En este caso, podríamos decir que tenemos aquí cada uno de los usuarios. Y con esta sintaxis, podríamos acceder a cada uno de ellos. Usuarios.for each, le pasamos aquí el usuario, menor, igual que, te dije antes que no funcionaba esta sintaxis en JavaScript, pero sí funciona cuando tenemos que definir una función de este tipo. De momento, no te hagas mucho coco con las funciones porque lo quiero dejar para más adelante, aunque lo estemos tratando un poco, pero no es importante en este caso. Simplemente fíjate en la sintaxis y aquí lo que podría hacer sería un document.write de usuario en singular y podría poner aquí, por ejemplo, el nombre. Por hacer esto, si volvemos aquí y actualizamos, aparece Israel, Vanessa, Carla y Melissa. Recordemos hacer un document.write de un salto de línea para que aparezcan todos bien espaciados. Y si quisiéramos, podríamos poner aquí lo que hacíamos antes, usuario actual y concatenamos. Y tendremos exactamente el mismo resultado. Usuario actual, Israel, Vanessa, Carla y Melissa, al igual que tenemos con PHP. Dentro del for each, si bajamos un poquito más en la documentación, o mejor dicho, vamos a subir un poquito y vamos a ver aquí, por ejemplo, el continue. Esto nos dice que continue se traduce adentro de las estructuras iterativas para saltar el resto de la iteración actual del bucle y continuar la ejecución en la evaluación de la condición para luego comenzar la siguiente iteración. Significa que si podemos, por ejemplo, haríamos un while y aquí comprobaríamos alguna cosa. En caso de que se cumpla, saltamos los miembros pares. Esto lo que hace es comprobar si es un par, entonces lo salta. Vamos a utilizarlo aquí. Vamos a volver a PHP. Hacemos un poquito de espacio. Y vamos a decir que si usuario en singular, nombre, es igual a Israel, entonces continue. Queremos continuar. Vamos a ver qué sucede. Actualizamos y fíjate que ya no aparece aquí Israel. Aparece en el resto. Vamos a poner, por ejemplo, uno que esté en medio. Carla. Vamos a actualizar y aparece Israel, Vanessa y Melissa. Por lo tanto, si queremos saltar alguno de los casos que podamos tener en un bucle, sea con un for each, sea con un while, sea con un do while, sea con un for, lo que podemos hacer es utilizar la palabra clave continue. Y esto lo que va a hacer es lo que estás viendo, saltarse la iteración actual para pasar al siguiente. Al igual que, por ejemplo, tenemos continue, también podríamos utilizar, como veíamos antes, break. Y esto al final haría algo parecido. Bueno, aquí, bueno, vamos a leer un poco. Break finaliza la ejecución de la estructura for, for each, while, do while o switch en curso. Vamos a cambiar continue por break. Vamos a guardar y vamos a ir al navegador. Y fíjate lo que ha sucedido. Llega hasta Carla y en lugar de seguir como hace continue, lo que hace es romper la ejecución. Muestra estos dos y cuando llega a la condición que se tiene que cumplir, ya no vuelve a iterar más en el bucle. Es decir, deja de ejecutar este bucle y termina la ejecución del programa. Así que tiene dos opciones cuando quieras cortar una ejecución de un programa, sea con PHP o sea con JavaScript. Vamos a ver el caso con JavaScript ahora y vamos a decir que if usuario nombre es igual, vamos a ponerlo en comillas dobles, a Israel, entonces continue. Queremos continuar. Vamos a actualizar y aquí no aparece absolutamente nada. Pero ¿por qué no aparece nada? En los navegadores, sea en Firefox, sea en Google Chrome, sea en Safari, sea en Opera, sea en cualquiera, podemos inspeccionar en este caso el elemento, botón derecho, inspeccionar el elemento. Y aquí se nos abrirá una cosa que es la consola de Google, en este caso la consola de Firefox. Si yo hago esto más grande para que tú lo veas, fíjate que aparece aquí a la derecha. Y tengo además más opciones. Si vengo a la consola me dirá que tengo un error de sintaxis y que continue debe ser utilizado dentro de un loop. Por lo tanto lo estoy utilizando mal. Lo estoy utilizando en un for each y no lo tengo que utilizar aquí. Lo tendría que utilizar en un bucle. En este caso en un bucle for. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a cortar este código y voy a decir que for var i es igual a cero y va a ser menor o igual. ¿Y a qué lo voy a igualar? Voy a decir que va a ser menor, mejor dicho, que usuarios.length. ¿Qué significa .length? La longitud que hay en los usuarios. En los usuarios ahora mismo tenemos 0, 1, 2 y 3. Usuarios.length va a valer 4 porque la longitud es 4. Ya que voy a empezar en 0 le voy a decir que i va a ser menor que la longitud de los usuarios. Y finalmente le voy a decir i++. Con esto lo que voy a hacer es directamente si hago un document.write, en este caso de i, y guardo. Vamos a cerrar la consola y vamos a actualizar. Aparece 0, 1, 2 y 3 que son las posiciones que tengo aquí. 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto puedo utilizar la sintaxis que tenía justamente aquí dentro. Y ahora en lugar de acceder a usuario, tengo que acceder a usuarios y utilizar el índice que sería 0, 1, 2 o 3. Por lo tanto, usuarios y va a ser en la primera iteración esta línea de aquí, en la segunda iteración esta línea de aquí, en la tercera esta línea de aquí, y en la cuarta esta línea de aquí. Si usuarios y utilizo nombre, el nombre es igual a Israel, quiero hacer un continue, es decir, no quiero ejecutar este usuario, sino que quiero ir al siguiente. Y en los siguientes casos voy a decir usuarios y utilizo la propiedad que quiero. En este caso la propiedad sería nombre. Vamos a volver al navegador, vamos a actualizar y fíjate que ahora sí que funciona. Usuario actual, Vanessa, usuario actual, Carla, usuario actual, Melissa. Podría utilizar aquí, igual que antes, Carla, actualizar y aparecen todos excepto Carla. Aquí teníamos también el break y si hacemos un break en este momento y actualizamos, pasará exactamente lo mismo de antes. No puedo utilizarlo dentro de un for each, pero sí que puedo utilizar el break dentro de un for y también dentro de un switch. En ambos casos es completamente funcional, pero si lo sacamos del for o del switch, el break no va a funcionar y si sacamos el continue fuera del for, tampoco va a funcionar. Eso es todo. Espero que te haya parecido interesante el trabajo con bucles, en este caso utilizando for each, el trabajo con las estructuras de control iterativas que hemos estado repasando. Y bueno, ahora nos quedaría ver con PHP cómo trabajar con objetos. Y esto ya lo vamos a ver en el próximo vídeo porque es algo súper interesante. Al igual que podemos trabajar con objetos en PHP, esto se aplica a cualquier lenguaje de programación. Todo lo que estamos viendo se aplica a cualquier lenguaje de programación, aplicando algunas diferencias que existen entre ellos, como por ejemplo, continue, la forma en la que trabaja en JavaScript y la forma que trabaja en PHP. Si trabajas con Python, verás que también hay diferencias. Si trabajas con Java o si trabajas con cualquier otro lenguaje, verás que todos tienen sus pequeñas diferencias. Un saludo.